Hola, buenos días. Gracias por invitarme a la emisora Líder en Jazz, algo que me cae muy bien porque el jazz es una de mis músicas preferidas. Yo soy Román Gómez, el editor de la revista El Café Latino en París, una revista bilingüe que trata de mostrar la cultura latinoamericana a los europeos y servir de medio de comunicación entre los latinos. Sí, como preguntas, la presencia del Café Latino en las redes sociales es bien permanente, bien interactiva, prácticamente diaria actualmente, en Facebook, Instagram, YouTube, estamos empezando. Es bastante, bastante permanente porque, y la página web la cambiamos totalmente, y la publicamos, antes publicábamos la página web, la usábamos solamente para publicar la revista, ahora hacemos unos artículos en permanencia, más o menos cuatro por semana, que la gente puede entrar todos los días y encontrar algo nuevo en la revista. Con tu pregunta, me dices que cómo vemos a la revista El Café Latino durante cinco años, nuestra, no es nuestra meta, sino un ideal, en unos años lo que quisiéramos es que cualquier persona en Latinoamérica y en Francia se despierte en la mañana y consulte como un periódico todos los días a ver qué pasa en el mundo latino y entre al cafelatino.org para informarse todos los días. Eso es una meta de crecimiento poco a poco, pero ese es un ideal y yo creo que lo vamos a alcanzar, con el entusiasmo que todos seguimos teniendo después de tantos años de estar, y esperamos que con Mifian Jazz podamos trabajar juntos. Muchas gracias por ti. El nombre de El Café Latino en la revista apareció, como te decía, ya habíamos tenido una revista en Colombia que llamaba café, pero la idea de café es, aparte del producto que es de muchos países latinoamericanos, el café, es el sitio de reunión donde se va a hablar de política, donde se arregla el mundo, se cuentan chistes, se hacen reuniones, compromisos, negocios. Es un sitio abierto de discusión y es por ahí, es una sala abierta de nuevas ideas y ese es más o menos latino porque queremos introducirle algo, contar algo de nuestra historia que ha sido un poco contada, que la gente la conoce tampoco. Al inicio, como todas las empresas, los problemas que hay son falta de plata. Falta de plata o se endeuda usted, que eso es lo que yo nunca quería hacer, ir a un banco, sacar un préstamo, arriesgar una cosa que uno no sabe cómo va a pasar. Bueno, entonces empezamos a sacar la revista, cuando conseguíamos las publicidades, la revista es gratis, en internet y en papel, y vive de la gente que pone los partenarios que hacen la publicidad con nosotros. Cuando recogíamos la plata para pagar la imprende, el maquetista, la distribución, los gastos que había, sacábamos un número. Antes no, porque no queríamos tener deudas y así lo hemos pasado. Hemos ganado plata, pero no debemos tener un punto de equilibrio así, da cierta tranquilidad. Eso se ha ido cambiando, mejorando, ahora con lo del COVID se ha ido empeorando, bueno, el papel cada vez es menos, más en la web. Hay muchos cambios, cada mes se puede ir cambiando todas las situaciones económicas. Pero había también otra falta de conocimiento del francés, de los latinos. Que a usted lo ven, sí, como que sí, que es muy chévere que haga eso, que lo apoyamos y todo eso, pero el apoyo llega de una palmadita en la espalda, lo mismo que en todas las embajadas. Uno va muy contentos que eso haga, sigan adelante. Pero como la revista no es ni chilena, ni colombiana, ni cubana, ni mexicana, ni de un país en particular, ningún país la apoya. Entonces, y como la revista quiere ser latina, bueno, ese ha sido uno de los problemas, digamos, ideológicos para que entre al público, que nos ha costado mucho trabajo de puerta en puerta, haciéndonos conocer y todo eso y mostrando el porqué. Tuvimos una ayuda muy rápida por el lado de las agencias de las empresas de aviación, porque no había verdaderamente una revista que fuera bilingüe, francés y español. Entonces eso nos abrió muchas puertas, porque, por ejemplo, las empresas de turismo me decían, no conocíamos, aquí todo se tenía que remitir a España. Los ejemplos, las cuestiones, lo mismo las escuelas de idiomas, todo era con España. Las escuelas de turismo me decían, nosotros tenemos que enseñar todo a través de España. Ahora, con esta revista se nos abrió el mundo, porque pueden mostrar todo un continente, 25 a 30 países, 600 millones de personas, con un continente geográfico enorme, habiendo mares, montañas, ríos, bosques, gente diferente, música, comida, todo lo que quieran para mostrar. Entonces se les abrió el mundo a todo el mundo. Yo creo que nosotros ayudamos a despertarle a la gente las ganas de conocer América Latina. Entonces ese fue nuestro mayor valor que tenemos hoy en día todavía, y lo que nos ha abierto las puertas. Aparte de lo que hablábamos al principio de plata y no plata, que eso como todas las empresas van y vienen y hay dificultades, pero eso es lo que nos ha abierto la puerta. Ese convencimiento de que somos un solo continente, con una sola historia, con unos solos problemas, con las mismas soluciones probablemente, y tratar de unir a los latinos y hacernos conocer, antes como de puerta a puerta, hacernos conocer ahora ya nos llaman de ministerio, nos llaman de festival, de salón de libros y quieren participar. Bueno, muchas cosas que dan gusto, que el trabajo ha sido meritorio. Entonces más o menos ese es el inicio. Como te decía, el contenido es en dos idiomas porque es casi que lógico. Si hubiéramos escogido solo el español, estábamos limitándonos a una comunidad latina. Si hubiéramos escogido solo el francés, como lo han hecho algunas revistas, se limitan a la comunidad francesa y a los que saben hablar francés bien. Estábamos excluyendo a uno de los dos. Si cogemos a los dos, le cabemos a todo el mundo, podemos publicarla en Latinoamérica, en español, podemos publicarla en francés. Todo el francés que vive aquí, así sea un japonés, la puede leer en francés. Entonces creo que ese también fue uno de los éxitos de nosotros. No estamos limitados por nada. Estamos difundiendo el idioma francés, que eso le gusta mucho al Estado francés. Y estamos difundiendo el idioma español que todo el mundo quiere. El francés que quiere ir a vivir allá o a pasear, todo eso encuentra una fuente. Bueno, ese es el motivo por los dos idiomas. En cuanto a los temas que evitamos o si tenemos alguna preferencia por alguno, pues preferemos todo lo que despierte las ganas de conocer la América Latina. Su historia, su cultura, su geografía, su música, todo. Tenemos una preferencia muy especial por la época precolombina, que nos han borrado un poco de nuestra historia. Entonces todo lo que se pasó antes de la llegada de Colón y los suyos, entonces es una historia que está muy escondida para nosotros mismos los latinos. Entonces tratamos de sacarla, de valorizarla y mostrar al mundo que hay otras formas de vida. Temas que evitamos en general, no, a menos de que sean muy políticos o religiosos tampoco. Así evitamos, y lo único que no hemos sacado nunca es poesía, porque es que es especialidad y que su poesía no es buena, porque si él escribió en su momento es algo real, y lo único que no hemos sacado nunca es como ejemplo. Pero el tonto, como ejemplo, me voy a sacarlo de los días contigo. Es justo que ir a buscar a la gente. Tratar a los demás como dañes contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo. Te digo. En la revista El Capel Latino editamos 16.000 números de cada tiraje. Estos en papel, tenemos 10.000 direcciones mail por las cuales las enviamos también por internet. El papel lo distribuimos, podríamos decir casi que el 80% en París, en más de 150 sitios físicos. Se van a algunas ciudades de Francia, como a Amiens, a Lille, a Bordeaux, a Lyon, a Marsella, a España, pequeñas cantidades. Hacemos llegar a Canadá y Estados Unidos un poquito también, a Suiza y a Bélgica. Bueno, pero eso, el fuerte es Francia y es París por el momento, pero estamos buscando con el cambio que da el mundo ahora con el internet. Estamos agrandándonos mucho, tenemos una cantidad de direcciones mail en América Latina y en el mundo que llegan y esa es nuestra distribución geográfica.